José Ángel Casarrubia Salgado, alias El Mochomo, presunto líder de la organización criminal Guerreros Unidos y quien es señalado por dar la orden de asesinar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue absuelto de los delitos de delincuencia organizada. No obstante, se mantiene preso por el caso Iguala. Casarrubia Salgado también es hermano de Sidronio Casarrubia Salgado y a ambos se les acusa de ser líderes de Guerreros Unidos al momento de la desaparición. El Mochomo, además de ser señalado como el responsable del secuestro y la desaparición de los normalistas, la Fiscalía General de la República lo acusa del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Sin embargo, se dio a conocer que desde octubre pasado fue absuelto por este último delito y puesto en libertad, de acuerdo con la notificación entregada a la FGR el pasado 7 de febrero. No obstante, dicha liberación fue negada por autoridades federales, quienes indican que sigue preso en el altiplano.